Procure en otros brazos sentir tu calor Intente en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo soy mujer, no te olvidaré El amor es así, pega de repente y nos va haciendo confundir Te has clavado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esta puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te des huerta, mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Procure en otros brazos sentir tu calor Intente en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo soy mujer, no te olvidaré El amor es así, pega de repente y nos va haciendo confundir Te has clavado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esta puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te des huerta, mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esta puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te des huerta, mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé